Hola, amigas y amigos, bienvenidos a Mucho Chisme, pues les cuento que causó gran controversia la reacción que tuvo la novia de Jeff Bezos, este multimillonario, bueno, billonario más bien, Lauren Sánchez es su novia, ellos están juntos desde el dos mil diecinueve, y bueno, ¿cuál fue la reacción? La que ya viste en el video donde se le ve, pues a Lauren Sánchez, emocionada de conocer a Leonardo DiCaprio, ¿no? Se ve, pues como se derrite toda ahí, embelezada, casi se le monta toda con la mirada perdida, casi se le embarra literal a Leonardo DiCaprio, y él muy tranquilo, así de gay, cálmate, yo creo que si las mujeres, o tanto hombres como mujeres, si conoces alguna gran figura, o alguno de tus ídolos, algún famoso que anhelas, que idolatras, debes guardar la mesura, ¿no? Y más si tu pareja está ahí, porque como sea, muchos han tachado a Lauren Sánchez, pues de facilota, de resbalosa, y de no darle respeto a su, pues este, pareja, Jeff Bezos, ¿no? Bueno, ¿dónde pasó esto? Esto ocurrió cuando Lauren Sánchez y Jeff Bezos asistieron el sábado pasado a la gala La Mac Arfin 2021, cuyo copresidente es el propio Leonardo DiCaprio, un evento que se hizo para rendir honor a los pintores estadounidenses, Amy Sherrack, Kenny Wheatley, y Steven Spielberg. Así es, es un evento, pues de tantos que hay allá, ¿no? En en Los Ángeles, California, pero pues lo que se viralizó rápidamente fue esta reacción, donde se ve a Lauren Sánchez, pues totalmente embelesada, ahí engatusada, con Leonardo DiCaprio, casi se le monta, ¿no manches? O sea, hay formas, hay maneras, ¿no? Y pues su esposo, bueno, no su esposo, su pareja, Jeff Bezos, pues muy tranquilo, muy recatado, lo tomó con mucho, mucho humor, siendo que las redes sociales no perdonan, y ya empezaron a decir que, pues Lauren Sánchez solamente anda con este calvito, con este señor, que pues físicamente no es muy agraciado, solamente por su gran fortuna, ¿no? Y Jeff Bezos, pues respondió a esto, pues nada más, no le quedaba de otra, que con buen humor, la verdad, este, por parte de él, no quedó más que apechugar, y posteó estas imágenes en sus cuentas, en sus cuentas de redes sociales, donde se le ve a él, pues este, con este cartel, que dice, Leo, ven aquí, quiero mostrarte algo, y arroba a Leonardo DiCaprio, y el letrero es peligro, acantilado, caída fatal, ¿no? Y se ve a Jeff Bezos ahí, haciendo, pues este, un chistecillo de que, pues si va ahí el Leo, pues lo quiere aventar por el acantilado, por la tremenda viralización de la reacción de Lauren Sánchez, su actual novia de Jeff Bezos, con Leonardo DiCaprio, ¿no? Que literalmente se lo comía con la mirada, con la boca, se lo sabroció por todos lados, ¿no? La verdad, la señora, pues ya también ya no está tan chiquilla como para hacer estas, estas, este, pues estos teatros, estos shows, y más enfrente de su pareja, y enfrente de las cámaras, y del público, ¿no? Deja muy mal parado a, a tu pareja, y habla también más, muy mal de tu persona, pues, hombre, está bien, pídele una foto, salúdalo, háblale, pero no te le quedes viendo así, no te lo saborcies tan descaradamente, tranquila señora, ahora sí que siéntese señora.